...de tres estaciones dentro de Cundinamarca. Para cada una de ellas, se presenta la información, la primera, la frecuencia de transmisión, la segunda, la frecuencia de recepción, ancho de banda, el tipo de estación, el código de ANE que permite identificar en qué departamento o municipio se encuentra esa estación. El departamento, municipio y viene una serie de parámetros como la potencia, las coordenadas donde se encuentra ubicada la estación, altura de la antena, a SIGMUT y ya, esos son los principales parámetros que tenemos como resultado de nuestra búsqueda. Están disponibles en forma de listado, por tanto, lo podemos exportar a Excel. Estas 3100, ¿cuánto dijimos? 3183. Entonces, se pueden exportar a Excel de tal forma que ustedes como operadores ya pueden hacer otros ejercicios de cargarlo a otros sistemas, de hacer cruces con información que ustedes tengan disponible y que sea de interés. Entonces, vemos por acá en la parte inferior izquierda está la opción exportar a Excel. Ahora en el ejercicio, ustedes se dan cuenta que este listado tiene algunas propiedades, se pueden hacer búsquedas en esas cajas blancas que vemos, debajo del label y la recepción ancho de onda, se pueden hacer búsquedas específicas para filtrar aún más lo que encontramos acá. Entonces, si una vez teniendo las 3183, vemos que después eso es muy grande para nosotros y queremos una búsqueda mucho más detallada, hacemos los filtros para poder sesgarla un poquito más. Hay una segunda pestaña dentro del listado de resultados que trata el tema de coberturas. Es una estadística que nos permite saber en cada municipio qué cantidad de redes están generando coberturas. Vemos el DAN, el Departamento del Municipio, la cantidad de coberturas por cada municipio. Y una pestaña final de estadísticas generales que dice la cantidad de coberturas, la cantidad de frecuencias y la cantidad de estaciones que están asignadas en la búsqueda que hemos realizado. Bueno, pasamos rápidamente a nuestro mapa. Se fijan acá la opción ver mapa. Nos va a conectar con Google Maps para poder desplegar la información geográfica relativas a las 3183 estaciones que acabamos de observar. Allí, ¿qué esperamos ver? ¿Qué esperarían ustedes ver dentro de un mapa? ¿Señor? ¿Las coordenadas donde están las estaciones? ¿Qué más? ¿Las coberturas de esas estaciones? ¿Qué otra cosa? ¿Los enlaces? ¿Las conexiones entre ellas que representan enlaces? ¿Qué más? ¿Potencia? Algunos parámetros técnicos. ¿Potencia en Chodanda? Algo parecido a lo que habíamos analistado, pero ya en un contexto geográfico. ¿Cierto? Bueno, entonces... El sistema despliega... Como observamos acá, despliega nuestro mapa. ¿Y qué hizo? Mostró un círculo grande que dice 3188 estaciones. Entonces, él inicialmente... Pues sabemos que 3000 es una cifra alta. Lo primero que esperaríamos es ver globitos como estamos acostumbrados a trabajar con Google Maps. Pero 3000 globitos, pues digamos que no entenderíamos absolutamente nada. Entonces, por ello el sistema automáticamente nos agrupa, muestra un círculo o muestra varios círculos, dependiendo de agrupaciones por cercanía, y nos muestra la cantidad o la densidad de estaciones que hay en cierta área. Como estamos en el zoom inicial, vemos pues todas agrupadas en ese círculo color... ¿Qué color es este? Aquí se ve de otro color. Ya estamos familiarizados con Google Maps, entonces simplemente hacemos zoom y comenzamos a descubrir algunas cosas. La primera de ellas, que el agrupamiento va cambiando. En cada nivel de zoom, el sistema automáticamente detecta o hace el agrupamiento según cercanía geográfica. Ya vemos ahora tres círculos importantes. Uno tiene 300 algo, otro 39, otro 27. Y en ese ejercicio, seguimos haciendo zoom y comienzan a aparecer nuevas propiedades dentro del mapa. ¿Cuál observan ahora? Fuera de que hay más círculos con más números, ¿qué más observamos? La delimitación del departamento. Exactamente, la delimitación del departamento de Cundinamarca. Hacemos otro punto de zoom. Y vamos a descubrir que ya Cundinamarca va a estar segmentada en los municipios que la conforman. Estará partida en los municipios que la conforman una vez carguen el componente. Ya aquí, ¿cuántos círculos vemos? ¿Cuántos se observan ahí? ¿Unos 10 más o menos? ¿14 círculos? Él automáticamente hace algo que se denomina clúster. Entonces, encuentra las más cercanas y las agrupa. Ya podemos entonces nosotros como usuarios orientarnos, bueno, hacia dónde quiero ir. Quiero explorar esas cuatro que están allá solitas, o quiero explorar donde hay mayor densidad, o quiero explorar algún municipio en específico, o algún segmento del mapa en específico. En este momento, él está descargando el mapa en Google Maps. Está un poquito demorada esta red. Debería ser más rápida esta cara. Esperamos un momento. Mientras, pues, vamos a compartir la ruta para que ustedes vayan teniendo en sus equipos. Podemos observarla acá, pueden copiarla en sus cláusers, para ir ingresando desde cada uno de los equipos. Gracias. 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 ¿Ya todos están dentro? Bueno, no, debe haber cargado la división de municipios, vamos a ver un momento qué sucedió. Sigamos avanzando para aprovechar el tiempo. Entonces, nos damos cuenta por aquí a los lados, aparecen cosas distintas a los círculos. Ya mucho más familiares a nosotros, son los globitos que utiliza Google Maps. Estos globos, ¿qué son? Ya estaciones puntuales, estaciones específicas. Entonces, el sistema ya ha hecho muchos documentos, pero ya algunas de ellas comienzan a verse de forma individual. Estas rojas, vemos unas rojas, representan a las estaciones de cobertura. Las estaciones puntuales, al dar clic sobre ellas, se despliega información relativa a sus características técnicas. Sus características de primeras, nos muestran una información general que tiene la frecuencia, el ancho de banda. Esta frecuencia es la frecuencia de transmisión. Tiene las coordenadas latitud y longitud donde está ubicada, que coinciden en el punto donde la estamos viendo en el mapa. Y una información específica, donde ya viene una serie de parámetros técnicos en generales. Ustedes están familiarizados con ellos, como la potencia, como son la frecuencia de recepción, en los casos que sea un enlace que tenga frecuencia de recepción. También tenemos también el código de ANE, el municipio donde se encuentra ubicada físicamente la estación, por lo menos donde está reportada su ubicación. Altura, tipo de estación, las rojas, como les he comentado, son estaciones que permiten tener cobertura. También por aquí vamos a descubrir unas azules. ¿Esas azules qué serán? ¿Ya han observado alguna? ¿Ya detectaron alguna por ahí en el mapa? ¿Sí? ¿Dónde? Lo he visto. ¿Me ayudan? ¿Tienen por ahí alguna detectada? ¿Alguna azul? Acá tenemos una estación azul. Estas son estaciones de enlaces microondas, punto a punto. Al dar clic, observamos, pues, es similar a la fucha técnica que se despliega para ella, su frecuencia, encho de banda, coordinadas, y sus parámetros técnicos específicos. Seguimos navegando. Aquí la navegación que hemos realizado es mover el mapa o hacer zoom. Entonces vamos a hacer un punto más de zoom para comenzar a descubrir cosas. Aquí hay una sorpresa bastante interesante. ¿Quién nos ha hecho acerca de las conexiones? ¿Usted? Entonces, en este momento, el mapa automáticamente comienza a desplegar las conexiones a través de líneas rojas. Nos muestra los enlaces que se encuentran como resultado de la búsqueda. Como a veces a nosotros, digamos, si nosotros quisiéramos seguir haciendo zoom para ver detalle de las estaciones y no queremos ver los enlaces, hay una opción que nos permite, acá en esta parte, donde estoy señalando, dice capas, conexiones entre estaciones, podemos desactivar. Eso pues va a permitir que la navegación que realizamos sea más veloz, dado que al existir tantas redes, pues eso generalmente le carga un poco más al sistema y va a ser un poquito más demorado. Entonces, al desactivarlo, podemos seguir haciendo zoom, podemos ver nuevas agrupaciones, podemos ver ya estaciones individualizadas y observar a nivel específico las características de algunas de ellas. En este ejercicio localizamos 3.000, son pues muchísimas. La idea es que se hagan filtros muy específicos para poder tener más poquitos y sea más fácil de entender y utilizar el mapa. Hasta ahora, ¿cómo les ha aparecido? ¿Ha sido clara la presentación? Hay otras funcionalidades, como descargar archivo, que nos permite descargar, así como en el listado descargábamos un archivo en Excel, aquí descargamos un tipo de archivo geográfico que se puede llegar a utilizar en sus sistemas geográficos para hacer cruces, para perder datos, etc. Y también podemos, vamos a ver una funcionalidad bastante interesante que se llama perfil de terreno. Acá en la parte superior, hay una línea, entonces la seleccionamos. Esa línea nos va a permitir hacer un clic en un punto específico y desplazarnos con el mouse hasta cualquier otro punto. Con doble clic, digamos que definimos el límite de la línea y el sistema automáticamente va a hacer como una especie de corte transversal y encuentra la altura a través de esa trayectoria. Aquí nos damos cuenta, pues este es el perfil de terreno que ha detectado. La línea tiene una longitud de 18,6 kilómetros, como lo observamos en la parte inferior de la gráfica y también pues tenemos un muestreo de las alturas en esa trayectoria. A la línea la podemos mover o podemos hacer líneas diferentes. Y el sistema automáticamente nos recalcula ese perfil de terreno. Entonces, vamos a comenzar el ejercicio práctico. Lo que hicimos hace un momento fue únicamente seleccionar a Cundinamarca y navegar. Quiero que por favor ustedes repitan ese mismo ejercicio. Seleccionen y vayan descubriendo el mapa, por favor. Me van contando preguntas, resultados. Y ya luego vamos a hacer un ejercicio un poquito más detallada, seleccionando frecuencias o inclusive seleccionando coordenadas. Entonces, les voy a dar un momento para que se concentren en sus máquinas y voy a estar disponible para responder preguntas puntuales. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos seleccionando la sección relativa al filtro de frecuencia. Como vemos, de primera aparece una opción que dice frecuencia, rango de frecuencias. Nos permite seleccionar un desde y un hasta para encontrar las frecuencias, las estaciones que coinciden en ese rango. Aquí hemos seleccionado de 150 a 190 MHz, obteniendo 407 resultados a nivel de estaciones que coinciden con esa búsqueda. Vamos a cerrarla un poquito. Vamos a dejarla de 170 a 190 MHz. Entonces, el sistema realiza la consulta y ya vamos a ver cuántas estaciones coinciden en ese rango. Asimismo, pues hay otras formas de búsqueda de frecuencia, que son frecuencia puntual, que son rangos de frecuencia predefinidos, que son rangos de frecuencia de acuerdo a las tablas y canales del plan de reproducción de frecuencias. En esta búsqueda un poco más limitada de 170 a 190, observamos que ya se disminuye la cantidad de resultados. Tenemos 62 estaciones. Vamos a hacer un ejercicio puntual con una frecuencia puntual. Para ello, en el segundo combo que dice Rango de frecuencias, vamos a seleccionar la opción Frecuencia puntual. Y por favor les voy a pedir que apunten por un momento un dato, 171,25, que es precisamente una de las frecuencias que observamos acá. Vamos a apuntarlo ahí un momento y ya me ayudan a recordarlo, por favor. Entonces, vamos a buscar por ejemplo 170. Si existe la frecuencia 170 MHz asignada en Cundinamarca. El sistema explica que no se encontraron resultados asociados a la consulta. O sea que esa frecuencia como tal, por lo menos en las bases de datos oficiales, no se encuentra asignada. Ahora vamos a buscar la frecuencia que les pedí que me ayudaran a digitar, a registrar. ¿Cómo era? 171.25. Observamos el sistema otra vez, entonces en este caso encontramos que para Cundinamarca esa frecuencia sí se encuentra asignada. Entonces, eso es lo que permite, lo que nos indicaba Paola hace un rato, verificar puntualmente si hay frecuencias disponibles o no en diferentes partes del territorio nacional. Bueno, continuamos entonces. La siguiente herramienta que vamos a ver es el sistema de simulación en línea. Nos preguntamos, pues, ¿para qué es el sistema? ¿Qué ventajas o qué beneficios le puede traer a ustedes como operadores? Estos son los tres puntos más importantes. El primero, simulaciones. Las simulaciones que ustedes podrían realizar con el sistema tienen exactamente los mismos parámetros técnicos que utilizamos nosotros en la ANE para hacer la evaluación de los enlaces. Es decir, las simulaciones que realizan los ingenieros de la ANE utilizan los mismos parámetros y por ende, si a ustedes les da, por ejemplo, que un enlace es viable, digamos que en un 90% no va a haber problema con ese enlace. Y con la revisión que hace posteriormente la ANE dentro del proceso de selección objetiva, pues va a confirmar los datos que ustedes ya previamente han simulado. Viabilidad. Digamos que la herramienta, ¿qué es lo que nos permite? Calcular las interferencias que podrían presentarse con los enlaces que ustedes podrían requerir. Por ejemplo, si ya hemos determinado la frecuencia que se puede utilizar, se simula, podemos determinar la viabilidad del enlace, como les mencionaba, con un porcentaje muy alto de que no va a tener problemas ese enlace cuando en la ANE internamente revisemos y hagamos el análisis de ingeniería. Y finalmente es un tema de esa actitud. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Nosotros normalmente en los procesos les pedimos a ustedes una frecuencia, digamos, principal y unas frecuencias alternativas. ¿Por qué? Porque hasta el momento en lo que ustedes veníamos trabajando es que los operadores no tenían conocimiento sobre qué frecuencias estaban ocupadas, qué frecuencias estaban disponibles y si estas generaban una interferencia. Vamos a continuar entonces con el ejercicio práctico del sistema de simulación. Para este caso vamos a trabajar por grupos, vamos a evitar que vaya a haber cualquier tipo de problema. De pronto podríamos trabajar tal vez por mesas. De manera, ¿cuál es lo que vamos a... digamos la dinámica? Camila, que es nuestro partner tecnológico para su presentación, va a ir siguiendo el ejercicio. La idea es que, digamos, en un computador se concentre para que cada uno, pues vaya, o cada grupo de mesas vaya siguiendo lo que estamos trabajando. Le recomendamos sí trabajar no todos los equipos para que no vamos a tener demoras o se vaya a saturar porque estamos trabajando en ese momento con un enlace virtual. Entonces, esa es la recomendación. Bueno, muy buenos días. Hola, soy Camila Oliveros. De parte del programa entregó la herramienta y pues la idea hoy es mostrarles un poco el funcionamiento. Primero de todo, les aclaro, esto que les presentamos ya es público, es decir, no necesita estar aquí, lo pueden probar después desde sus oficinas, sus casas. Vamos a mostrar un poco las funcionalidades principales, pero la idea es que ustedes lo sigan trabajando y que cualquier inquietud que tengan nos la hagan llegar. Entonces, por favor, ahora como dijimos por grupos, no sé cómo se organizan en los equipos o los que me quieran solo seguir acá. La IP de la dirección es 190.26.196.134.8088. Con eso les debe salir esta página de inicio que yo tengo acá. Listo, ya empezaron algunos. Entonces, tenemos unos usuarios de prueba, además ya tienen algunas redes creadas para que se facilite el ejercicio. La idea es que los usuarios son CAP, CAP y un número, uno, no sé si nos numeramos de una vez para que no repitamos, todos entraron, uno, ¿cuál otro van a entrar? Dos, por favor, tres, cuatro, cinco, tres, seis, bueno. Y ya ahí lo estoy, por favor. Entonces, CAP, el número y la clave es ANE 2015. Yo voy entrando también acá al mío. Sí. Todo en minúsculación. CAP y el número que escogieron, cuatro. CAP y la contraseña es ANE 2015. Todo en minúsculación. Listo, todos ingresaron, ya no ingresó. Entonces, si se fijan, la primera pantalla que muestra es el mapa del mundo, ustedes ven aquí. Este es uno de los datos importantes. La ANE pone a su disposición cartografía de alta resolución. En alta resolución es que si hacen zoom pueden llegar hasta 30 metros en Colombia. Y es cautografía que está de acceso libre ahora para ustedes y con la cual se pueden hacer las simulaciones. Luego vamos a venir a ver cómo se ven los enlaces acá, pero primero que veamos cómo es el entorno de la herramienta. Cosas importantes. Cada usuario tiene su entorno de trabajo. Con eso les doy el usuario y contraseña cada uno. La verdad es que lo que ustedes hacen en su entorno de trabajo con su usuario lo puedan guardar y puedan volver en una semana o dos y ahí está toda su información. Puedan volver a hacer sus simulaciones, puedan cambiar los datos. ¿Cómo se pide su usuario? Se van a manejar directamente con la ANE, con un correo. Pueden enviar un correo electrónico y les van a activar su usuario y contraseña para esta plataforma. Entonces en mis redes ustedes pueden encontrar, como su nombre le dice, todas las redes que ustedes quieran cargar, que pueden estar activas. Una red, se conserva al principio el concepto que maneja el Ministerio de Red, que es un conjunto de enlaces, básicamente. Ustedes pueden organizarlos ya a gusto, como quieran, si pozonas, pueden ponerle los nombres, pueden hacer lo que quieran en esta parte. En mis archivos, ustedes me perdonan, yo tengo un usuario aquí, administrador, que tiene partes que ustedes no van a ver. Bueno, yo les voy diciendo lo que sí. En mis archivos, la idea es que se pueden guardar redes que estén inactivas, pero que ustedes quieran guardar después. Es decir, cuando uno entra a mis redes, cuando uno entra a mis redes, él me va a sacar el listado, ahí está cargando, y ustedes tienen la opción de usar la red o de archivar la red. Cuando uno le da archivar, pues esa red se va a la parte de mis archivos. Bueno, yo tengo aquí muchas redes, la mayoría de ustedes deben tener una o ninguna, pero cada una de estas líneas es una red. Entonces, esa red, pues yo la puedo seleccionar para usarla, y lo que hace es que se actualice el nombre acá arriba, o puedo archivarla o eliminarla si definitivamente ya no la voy a usar. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos disponibles? Tenemos una parte de documentación, en la que ustedes pueden acceder a los manuales de uso de esta herramienta, en la que pueden ver toda la documentación, pueden guiarse. Tenemos también el del correo electrónico para dudas especializadas de esta aplicación, que es SIST, como sistema, o sea, es SIST-simulacion-ane.gov.com Ahí pueden remitir todas sus dudas de uso que tengan sobre la herramienta. Bueno, aquí ya como que se...